El Papa Francisco en Colombia, avance informativo con Radio Natividad. Que nos va, vamos a compartir con él sobre esta visita del Santo Padre, lo que significa para Colombia y también para toda Latinoamérica. Gusto, bienvenido a Radio Natividad, la emisora católica en el Táchira, Venezuela. Buenos días, gracias por la bienvenida. Ave María Purísima para todos los oyentes de Radio Natividad. Así es, te decía recién, yo estoy acá providencialmente. Vos te das cuenta que cuando el Señor te quiere en algún punto, vence todos los obstáculos que nosotros por ahí ponemos o se nos presentan. Y aquí estoy yo, después de un largo viaje. ¿Cómo ve esta visita para Latinoamérica, este impulso que quiere dar el Papa a la paz, a Colombia, pero también se refleja para otros países como Venezuela, tal vez Argentina también? Yo creo que la impronta que quiere plasmar Francisco aquí es, como decimos en mi país, es para corajudos, no es para cobardes, es para corajudos. Venir a la casa que está destruida, a la casa donde está bañada de sangre, donde hubo y sigue existiendo injusticias y decirles, perdónense mutuamente, reconozcanse mutuamente hijos de Dios y empecemos de nuevo y demos el paso, el primer paso para una reconciliación. Para mí yo creo que eso es un gesto para valientes, no para cobardes. De tal modo que esa impronta, si la ponemos en situación de los países que más necesitan justamente de una reconciliación nacional, porque están divididos, porque están zanjados por una grieta, porque hay violencia institucional, porque hay una demanda de justicia, de dignidad humana, yo creo que esto es el camino que debiéramos aspirar todos. No necesitar que vengan de afuera a decirnos, pórtense bien, no. Yo creo que esto debe nacer del corazón del hombre, del corazón que entendió el mensaje de Jesús, que no es aquel Jesús que vino para apoderarse o sentarse en tronos, al contrario, vino con los pecadores, con los más necesitados, vino con los que estaban al borde de la ley y necesitaban de su mensaje. Es para valientes. Para Argentina este mensaje también es importante. Obvio. ¿Se espera también alguna visita a Argentina pronto del Papa? Obvio que es importante esta visita. Yo creo que para Argentina mucho más ahora es una demanda sustancial que el Papa esté en su país natal. No sé si lo va a concretar el año que viene o si lo tiene pensado después. No sé. Pero yo dejo en manos de Dios. La providencia me enseñó a mí y me hizo madurar como persona. Así que yo estoy seguro de que él sabrá el momento en que tiene que, digamos, acercarse al país. Vox Populi es que él tiene deseos de venir. Pero hay una grieta. Hay una grieta también que es importante. Y bueno, entonces hay que esperar que las condiciones ayuden a mejorarse. Muy bien, Alejandro. Muchas gracias. También Alejandro va a estar reportando para los amigos de Fe y Alegría en Venezuela. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones para todos. Gracias, amigos de Radio Natividad. Seguimos en esta cobertura especial. Más adelante retornamos para narrarles la llegada del Papa Francisco a Bogotá. Radio Natividad en Colombia junto al Papa Francisco.